El Domingo 3 de Noviembre Y como ustedes saben, después que muere un famoso, lo que vienen son problemas. Que si la herencia, que si los hijos aparecidos por ahí, que si dejó fortuna, o no. Etc. Y en el caso del señor mercado, ya se están barajando cifras de su patrimonio. De acuerdo con el sitio Celebrity Network, el astrólogo tenía un patrimonio neto de 10 millones de dólares y que este número podría ser mayor al sumar sus inversiones financieras y el valor de sus colecciones de arte. Pero, ¿y sus herederos? El portal El Nuevo Día informó que sus sobrinas Yvonne, Betty, Aida y Danette, se encargarían del testamento. También se dio a conocer que el señor, tiene vivos a su hermana Aida Cuca Mercado, Carmen, María del Rosario y Henry Mercado Jr. En cuanto a su vida privada, Mercado la mantuvo alejada de los reflectores. A los 71 años encontró a su alma gemela. Una mujer de origen brasileño, llamada Mariette de Toto, con quien trabajó en la misma empresa. Según el diario La Crónica, Walter Mercado dijo a un periodista puertorriqueño sobre su boda, el casamiento ante Dios es más serio que un papel firmado, que muchas veces no dura nada. La unión del alma y la del cuerpo no se puede desligar. Y es que su amor iba más allá de lo físico, pues Walter lo describió como, puro y sincero. Por su parte, Mariette dijo en una entrevista con la revista TV Notas que sí, estaba enamorada de Walter Mercado, y que lo que más le atraía de él era su mirada. Su inteligencia, su cariño. Me gusta porque aunque haya trabajado mucho, él siempre tiene una sonrisa. Yo intento aprender de él, porque es único. Fue Mariette quien provocó que años de abstinencia terminaran para el astrólogo, quien también confesó que llevaba años sin ningún encuentro sexual. Si te gustó esta nota, te pido que te suscribas a Show Viral Noticias, porque es un canal donde damos la noticia de forma diferente. No olviden. Sean felices, María del Villar, les dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!